Salchipapa número 1 hecho en casa, salchipapa número 2 del supermercado Yo sé, yo sé, estar en casa nos vuelve un poquito a locos Pero la verdad, yo no me aburro muchachos, no sé si ustedes se aburren Siempre trato de sacarle lo positivo al asunto, a pesar con la mínima cosa posible Quiero hacer un paréntesis antes de entrar en materia Así como los profes, entrar en materia Pero es porque estoy un poco incómodo, o sea, me siento un poco molesto Porque como sabrán que aquí en mi país de Ecuador se tomó una linda decisión A partir del 4 de mayo 2020 vamos a cambiar del aislamiento al distanciamiento Es decir, muchos sectores se van a reactivar, pero siempre y cuando tú estés a un metro y medio de distancia ¿Vale la pena aplaudir? ¿Por qué? ¿Por qué eso no se le ocurrió a China? ¿O a España? ¿O a Italia? El Ecuador puede ser pionero en decisiones pandémicas Cambiar el aislamiento por el distanciamiento Y siendo el Ecuador uno de los países más golpeados por el COVID en Latinoamérica Nosotros somos un ejemplo para el mundo Lo siento, lo siento mi chap Si es del gobierno, no se me enojará Tómenlo como broma o dejémoslo para debatir en los comentarios ¿Ustedes qué creen? ¿Esa medida es buena? ¿Esa medida es mala? Según yo, no es el momento correcto En fin, después de esa introducción un poquito rara podemos decir ¡Champions! Les prometo, pongan tecnocumbia y se les cura la depresión Para las personas que no les gusta, les saca una sonrisa Y para las que sí les gusta, les pone a bailar Como usted podrá ver, vamos a hablar de una de las comidas más ricas Más deliciosas, más extrañadas, más añoradas Por muchos ecuatorianos, latinoamericanos y algunos extranjeros La salchipapa Oh, qué rica que es la salchipapa Con sus grasientas y engordantes salsas Todavía me acuerdo la primera vez que te vi Eras chancrosa Saladita Crujiente Y cómo olvidar Cuando regresaba todo campante después del recreo Dejando un olor aceitoso por todo el curso Recorcholis ¿Quién nos recuerda a esos tiempos, muchachos? Cuando éramos felices y no lo sabíamos Cuando arriesgábamos alma, corazón y vida en busca de una buena salchipapa Porque ahí donde ven, dicen, dicen Que mientras más peligroso el barrio, más rica la salchipapa Y esa teoría es muy cierta ¿A quién no le gustaba salir de un local de salchipapas teniendo un olorcillo peculiar? Recorcholis En tal caso, mis buenos champions En estas épocas de cuarentena, de distanciamiento social Qué difícil debe ser encontrar una buena salchipapa Por esa simple y llana razón, si quieres inyectar en tus venas un poquito de aceite salchipapesco Tienes dos opciones, muchachos Una, hacer en casa Y otra, comprar en el supermercado una salchipapa Por ese motivo, razón y circunstancia, yo les pregunto a ustedes ¿Es verdad que es fácil hacer una salchipapa? ¡Sí! ¡Pues no es cierto! ¡No! 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 Como dan Ramones ¡No! ¡No es cierto! ¡Pues no! ¡No! No, muchachos ¡No! No es así de fácil como tú crees Preparar una buena salchipapa Es una ciencia completa crear una buena salchipapa Es más, yo hice dos tours de salchipapas Uno que te lo dejo aquí Y cuando pase el tiempito que desaparezca esta barra Te dejo el otro Así que por esa razón, para satisfacer tus necesidades salchipapísticas Hoy vamos a comparar Salchipapas del supermercado Bueno, en realidad solamente son unas papas Con salchipapas hechas en casa Por si acaso, papa super chola Es una chola de verdad Ya sé, ya sé Mucha gente corta con cuchillo Pero si tienes pelador Pelado con pelador ¿Cuál es el problema? La razón por la que hago este video Es porque ha habido muchísima gente Que extraña la salchipapa Incluso hasta ha habido memes Con un país papero Con 500 variedades de papa Broder Broder ¿Cómo no vas a hacer tu salchipapa casera? Dólar de papas frente a 3 dólares de papas Aunque bueno, no sabemos cuánta cantidad hay aquí Ah, ah bueno Ah bueno Qué sorpresa Guau Papas a la francesa Uy no Congeladas Oh, pero bueno O sea, estas sí se ven muchísimo más elegantes Usted vea Usted analice Pero Gran papa Versus papa mediana No sé a qué sabrá así congelada Probemos No Congelada no Sabe a A papa Con hielo Aunque tampoco he probado una papa así cruda No, no Uy Sabe Sabe a natural Tiene un sabor medio raro No Uy, no voy a botar Tampoco voy a dejar aquí Uy Creo que definitivamente tenemos que cocinar Pero para esto tenemos que llamar a un personaje Uy No Sabe Que agradable que es mi pana Raimito Compañeros de vida, si no se encuentran Gracias a mi buen champion Esta comparación va a ser mucho más fácil Gracias chap Por un lado tenemos un dólar de papas Observe, analice, disfrute Creo que si están bien cortadas Uy, se cayó Y por el otro, tenemos papas de supermercados Pero que eso es yo para juzgar desde ya Cuál está mejor, cuál está más fea, cuál está más cara Cuál está más barata Hasta que no probemos, no vamos a decir nada Olores al chivapita La única forma que tengo de revisar las papas Es con esto No tengo ese cernidor metálico Pero ya Salchipapa número uno hecho en casa Salchipapa número dos del supermercado Bueno, no se ve tan, tan bien como la de la besi Pero, pero algo es algo Me falta el trinche, pero falta de trinche Hay tenedor Y las salsas Y las salsas Lo más importante Uy, qué gracioso y delicioso Me hajar Qué emoción Qué emoción Primero empecemos con Las de supermercado No es que estén quemadas La salsa era así Y esta hecha en casa se ve Toda Casera, linda, bella Hágale Estos están buenos, pero no les siento mucho la sazón Ni el sabor a papa O sea, más me siento crujiente con algo por dentro Ah, esperen Ya les sentí el sabor a papa Pero ahora con salsa Me gustaron estas papas Pero creo que yo les acompañaría Ni siquiera me di cuenta Yo comiendo con la mano y traje tenedor Esta papa sí está crujientita Por fuera Por dentro sí está como Suavecita Me siento agradable, pero Me falta muchísimo sabor a papa Creo que esta marca es importada Y por esa razón Como nosotros tenemos buena papa aquí en Ecuador Sabemos identificar el sabor de una buena papa No está fea Está súper rica Pero yo le acompañaría con otra cosa No me comería solo así Sobre 5 A estas papas yo le daría un 4 Están ricas Pero Pero me falta algo Y ahora con la casera No voy a dar una puntuación Usted solamente analice Qué tal está Si se ve bien Si se ve mal Si se ve grasoso No sé Para mí está bien Estas son de las papas Que yo compraría Esta sí le siento también crujiente Uy No le siento para nada chicloso Me gusta bastante Que sea igual doradito por fuera Por dentro Espero esté bien Uy pero el sabor a papa Que rica sensación ¿Por qué virus? ¿Por qué? Ahora con salsa Uy 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 qué bueno Uy no 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 Definitivamente Uy Uy la salchiquita Definitivamente Vale muchísimo la pena Hacer en casa Uf Hay mucha diferencia De las que tú has comido Obviamente Dentro de El mundo salchipapero Si una salchipapa Causa Esta emoción Es porque es una buena salchipapa Creo que estas papas Son para otra ocasión Eso sí Con respecto a las caseras No se le siente La peligrosidad Y el sabor La sazón De la buena besi Pero bueno Con estas Yo quedaría Más que feliz Más que conforme Imagínate tú Estarías aquí Comiendo conmigo Pero no 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 Qué buena salchipapa En tal caso muchachos Qué bonita experiencia Hacer una salchipapa En la casa No es la misma esencia Que tú vayas Donde la ves Y comas Pero a falta de secretos Me conformo con mi salchi Así que si usted En este momento Está comiendo O está preparando Una salchipapa No se olvide de etiquetar En las historias de Instagram Para compartir Y que todo el mundo Se anime a hacer Una salchipapa en casa Y tranquilos Tengamos fe Que esto va a pasar Muy pronto Para todos volver a la normalidad Así que con esto Podemos decir un Viva la salchipapa En viva la salchichita Qué otra comida Les gustaría que hiciéramos En casa Que comparemos Que valoremos No sé Depende de ustedes Y ya Así que si te ha gustado Este video Dale like Dale me gusta Compártelo Con las personas Amantes de la salchipapa No sé tú Pero yo Salchipapa lover Y como siempre No se olviden Que nosotros Nacimos para cambiar El mundo Ha 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 ¡Ey, ey!